Este día se cumple un mes desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele presentó ante la Asamblea Legislativa la propuesta para decretar una nueva cuarentena estricta por 15 días con el fin de aplanar la curva de contagios de COVID-19. La misma se presentó cuando el país registraba 5.335 casos confirmados. En solo 30 días, mientras la iniciativa ha continuado en la Asamblea sin el pronunciamiento de los diputados, los casos ya suman 13.792. Es decir, que en este tiempo, El Salvador reporta 8.456 casos, lo que representa más del 50% de todos los registrados desde el inicio del contagio hasta el 24 de junio. La propuesta del gobierno se basa en restringir la libre circulación de los ciudadanos, su libertad de reunión y prohibir el derecho a no cambiar de domicilio. Y pretende, además de parar el alza de casos, desahogar el sistema de salud a nivel nacional, el cual se encuentra en su máxima capacidad para atender nuevos pacientes.